Noticias La Lupa Araucana dialogó con el concejal del municipio de Tame Manuel Pérez para conocer la grave situación que se está presentando entre la administración municipal y el consejo. Al alcalde de Tame le faltaría más planificación para presentar los proyectos. Yo creo que aquí lo que hay que dejar claro es que en la parte pública siempre van a haber diferencias, por eso existe la independencia de los poderes y no es anormal que no existan coincidencias. El alcalde de Tame no solamente tiene diferencias, digámoslo, políticas con el consejo, cabe decir que también tiene diferencias con las petroleras, con el tránsito, con los vendedores ambulantes, absolutamente con nadie tiene una buena relación, creería yo, ¿no? Tanto es así que en los primeros cuatro o cinco meses le renuncian seis, siete secretarios, eso no es normal. Pero lo que tiene que ver con el consejo y el hundimiento de los proyectos, pues sencillamente no pasaron. Él presentó unos proyectos referentes a unas reducciones y el otro proyecto con un tema de créditos y contracréditos y la plenaria del consejo decidió no aprobárselos. Para el concejal del municipio de Tame, Manuel Pérez, cada concejal tiene sus argumentos, es más, los liberales que son de gobierno tienen otros argumentos, sobre todo en los proyectos. ¿Cuáles son los argumentos? Pues nosotros tenemos unos, los mismos liberales de la bancada de gobierno tienen otros y sencillamente los concejales, así como los diputados, los representantes o los mismos senadores, pues tienen dos opciones, votar sí o votar no a los proyectos de acuerdo o de ordenanza en el caso de las asambleas y no se comete ningún delito. Entonces, puntualmente para los dos proyectos que se hundieron, de los cuales mencioné, pues sencillamente la plenaria decidió por mayorías archivarlos y supongo yo que ahorita se le vuelve a dar el estudio nuevamente, porque nuevamente fueron presentados y ya será la plenaria la que decida si los vuelve a archivar o si por el contrario esos proyectos pasan para convertirse en acuerdos municipales. Al parecer la administración municipal de Tame le falta un norte por parte del alcalde Aníbal Mendoza. Pues a mí me queda difícil de verdad hacer ese tipo de apreciación, Carlos, porque mucha gente va a decir, claro, es que perdió y entonces sí. Pero siendo objetivo, pues yo creo que la administración en cabeza de Aníbal Mendoza carece absolutamente de conocimiento de lo público. Eso para nadie es un secreto. También va por mal rumbo, desafortunadamente. Políticamente, yo vuelvo y lo repito, Aníbal puede ser un excelente empresario en lo privado, puede ser un triunfador en lo privado porque es una persona que ha cosechado éxitos en la empresa privada, pero desafortunadamente en lo público, pues no pega una. Lo público es totalmente diferente a lo privado y yo creo que uno debe tener al menos un mínimo de conocimiento y Aníbal desconoce absolutamente todo en lo público. Eso se ve reflejado, pues yo creo que en la animadversión, que no solamente hay en alguno de los concejales, sino yo creo que en este momento y en el 70-80% de los residentes en el municipio de Tame. Para el líder político, en el programa de alimentación escolar, no es un proyecto, es un rubro y no hubo soporte de la administración municipal. Lo que pasa es que el proyecto del PAE como tal no era un proyecto, era un rubro que se pretendía contracreditar dentro del proyecto de créditos y contracréditos. Si ellos no aportan los soportes que debieron aportar, pues sencillamente el Consejo no va a asumir responsabilidades que no le corresponden. Ojalá y lo hayan presentado con los soportes necesarios esta vez para que ese rubro se le haga el respectivo estudio y que el Consejo decida si esta vez se aprueba o no se aprueba. Aquí ha habido una falta de planificación total. El Consejo Municipal le aprobó en el mes de mayo un plan de desarrollo. Nosotros votamos negativo. En el mes de junio se le armonizó eso al presupuesto y en el mes de agosto ya estaban presentando un proyecto para contracreditar todo lo que se les había armonizado en junio. El alcalde del municipio de Tame, Aníbal Mendoza, presentará nuevamente los proyectos al Consejo Municipal de Tame. El Consejo Municipal de Tame